Música Bueno, mi nombre es Javier Carlos Meucci, séptimo DAN, la graduación de maestro de la ITF oficial. Y mi cargo a nivel nacional es de director de técnica de la Argentina Taekwondo Federation y soy presidente de OIATA Argentina, de mi organización a nivel nacional, Organización Internacional Asociaciones de Taekwondo, con sede en Rosario y además poseemos instructores en Córdoba, en varias localidades, en Mendoza, en Santa Fe y en Buenos Aires. Música Para mí es muy importante realizar el evento en el estadio cubierto de Newell's, dado que, bueno, este ya es el sexto evento que hacemos en el club y, bueno, teniendo el antecedente, además de haber hecho en 2011 el campeonato nacional de la FAT, de la Federación Argentina, donde hubo, fueron dos días, más de 1.200 competidores. Y, bueno, ahora esta es la edición número 10 de los torneos realizados de OIATA Argentina, donde es un torneo interprovincial, donde tenemos la representación de provincias de Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Capital y Provincia, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero. Música Hoy tenemos más de 300 competidores y, bueno, hay más de 500 personas en el público. Música Así que, bueno, muy contento por el desarrollo de la competencia y por la cantidad de gente también. Música Mi nombre es Eduardo Palmizano, soy noveno DAN, de ITF, y presidente de la Argentina Taekwondo Federación. Los chicos se dividen en categoría de edades, por edades de 6 a 13 años, que sería la categoría infantil, cadetes o juveniles de 14 a 17 años, adultos de 18 a 40 y veteranos de 40 en adelante. La calidad representa algo muy importante, representa un poco el trabajo que vienen haciendo durante todo el año los chicos, el esfuerzo que ponen en trabajar, en perfeccionarse, en crecer y en poner, de alguna manera, la vista que cuando crezcan y sigan juveniles, poder participar de un campeonato mundial. Música Para mí es muy importante para el desarrollo de Taekwondo en Newell's, en la ciudad, y, bueno, ya que Rosario tiene un gran nivel de Taekwondo ITF. Tenemos alumnos de Newell's, tenemos alrededor de más de 10 alumnos de Newell's compitiendo, y, bueno, lo están haciendo con un gran nivel, varios ya están en el medallero, y, bueno, también para mí como maestro es un orgullo tener alumnos que cada vez se están desarrollando más en la parte deportiva, y, por ahora, compiten en torneos regionales, interprovinciales o nacionales, y, bueno, el día de mañana ya competirán en torneos internacionales. Música Hace muy poquitos días vinimos del Panamericano de Taekwondo, que hay muchos chicos que estoy viendo que estuvieron participando, donde Argentina obtuvo muy buenos puestos también, de las cuales mantenemos la hegemonía argentina en todo el continente americano. Lo que se espera es que Argentina llegue al mejor nivel del mundo, que estemos entre siempre los primeros tres mejores lugares del mundo, y si posiblemente podamos ser campeones del mundo también. Creo que Argentina se lo merece por muchas razones. Primero porque fue uno de los países más visitados por el General Choi. Nosotros representamos la ITF oficial, la única ITF oficial en Argentina y en el mundo, y tratamos de seguir su camino con lealtad y con todos los principios que nos enseñan. Música Bueno, la práctica de Taekwondo es muy importante para todas las personas. No tiene distinción de edad ni de sexo, ni de clase social tampoco. Y, bueno, a los practicantes de edad, a los niños, por ejemplo, que son introvertidos, lo ayuda a tener una autoestima elevada. Y a los niños que tienen una excesiva autoestima, trabajan como moderador de la persona. Esto en base a la práctica técnica, física, y al mejoramiento mental y espiritual, digamos, interviniendo en la parte del Do, donde el Do representa las cinco doctrinas o fundamentos filosóficos de Taekwondo, que son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Y, digamos, que en esto nos basamos como principios filosóficos y nos ayuda mucho a los practicantes a evolucionar, no solamente en la parte técnica, física, sino en la parte mental y espiritual. Música Música